Nos encontramos con Elizabeth Menéndez Santander, ella es el gerente de la oficina de Plan Internacional que está cerrando un programa importante, un proyecto que tenían ellos, el de reducir el embarazo adolescente. Elizabeth, hay 10 zonas en las que ustedes, según el informe que tienen, han logrado reducir el índice de embarazo adolescente. Felicitaciones por eso. Bien, muchísimas gracias. En realidad, mire, nuestro proyecto ha sido trabajado durante 5 años y un poquito más aquí en la región Loreto. Son 5 distritos en los cuales hemos estado. Aquí en San Juan, hemos estado en el distrito de Belén, Punchana, Nauta y el de Iquitos mismo. En estos distritos lo que hemos trabajado son con algunos establecimientos de salud, en los cuales hemos logrado articularnos debidamente para hacer un trabajo con los adolescentes, con los padres, con el personal de salud, docentes incluidos, para poder contribuir a mejorar estos indicadores. Sabemos que nuestra región todavía es una de las zonas críticas como país, pero estamos contribuyendo, estamos mejorando, ¿no? Y por eso hay mucha satisfacción a nivel regional. Son 77 mil niños, niñas, adolescentes quienes han sido preparados. ¿Y cuáles son los indicadores que les han demostrado a ustedes que se ha reducido el embarazo adolescente? Bien, mire, una de las cosas que hemos ido trabajando es el empoderamiento de los chicos y de las chicas. Primero, que estén informados sobre lo que son sus derechos sexuales reproductivos, que puedan tomar decisiones personales responsables respecto a la iniciación de sus relaciones sexuales, respecto a cuándo quieren o no tener hijos, estar embarazados, y principalmente hacer un plan de vida. Hemos visto en esa línea es donde más se ha avanzado. En que chicos y chicas con este plan de vida están trabajando sus sueños, no solamente, digamos, lo tienen planteado el embarazo como un tema prioritario, ¿no? Sino varios de ellos han tomado decisiones de postergación y alcanzar todavía sus otros sueños en este momento. Entonces, por ahí ha sido uno de los fuertes temas trabajados, ¿no? El desarrollo de capacidades, habilidades sociales de los chicos y chicas. Y ahí es donde este número, digamos, trabajados, 77 mil niños, niñas, adolescentes, no ha sido solamente directos los que han trabajado con el programa formativo, sino también a través de los docentes, de los colegios, de los establecimientos de salud, padres de familia, la propia comunidad ha estado involucrada. O sea, a través de todos los actores hemos logrado alcanzar estos números. Ahora, Elizabeth, me llama la atención, por ejemplo, bueno, importante el tema que ustedes han hecho el análisis y se ha reducido el embarazo al adolescente, pero el tema de la iniciación sexual no es un poco utópico, porque más allá de que, digamos, no tengan relaciones, es el que se cuiden. Porque, digamos que eso, entendiendo que todos hemos pasado por la adolescencia, es una etapa, digamos que es inmanejable, y decirle, no, no tengas, es como decir, bueno, qué bonito, bonito tu deseo, ¿no? Pero no es real. Sí, definitivamente. Esa es una decisión personal. Y justo a eso también es donde ha apuntado el proyecto, que los chicos y las chicas sepan decidir y tomar una acción frente a ello. Y una de las cosas que se ha logrado es que haya un mayor acceso a los servicios de salud. Los servicios de salud con el personal que ha sido reforzado en sus capacidades, porque obviamente con o sin plan existen los servicios de salud, se les ha brindado información de cómo acercarse a los adolescentes, es como brindar un espacio más amigable para que chicos y chicas puedan acceder a los servicios. Y se ha logrado que muchos comiencen a asistir para solicitar información primero, y luego también métodos anticonceptivos, los que quieren utilizarlo, son libres. La verdad es que la decisión en ese tema, estamos muy de acuerdo, en que es una decisión personal y que si uno lo va a hacer, lo haga de manera responsable. Eso ha sido uno de los fuertes elementos del proyecto. Elisabeth, y algo que has dicho ahorita me parece también interesante, que sea un servicio amigable, porque a veces si tú te vas y te atienden de mala manera, pues mejor te regresas o simplemente no cuentas todo lo que quisieras al personal de salud. Efectivamente, con programas o sin programas de servicios de salud está, pero eso, el trato que es muy importante, sobre todo en esta etapa, ¿no? Cuando uno es vulnerable, digamos, de alguna enfermedad. Sí, definitivamente, ese es un aspecto que se ha trabajado con los equipos de salud, pero también ellos lo tienen como una meta. La verdad es que luego de trabajado todo este proceso, si bien han habido el acercamiento y la formación de parte del proyecto, ellos ya tienen el compromiso de seguir avanzando con la estrategia y están trabajando en la formación también de educadores pares, que son otros chicos y chicas que llevan a los vecinos, a los amigos de la comunidad para que sean atendidos en los establecimientos de salud. Entonces, ellos y ellas, entonces, hacen este nexo para poder atraerlos y que haya una mayor confianza. Eso es lo que también ha contribuido, ¿no? Y en este momento, desde el proyecto, se trabajaron con 200 educadores pares, pero desde la gerencia de salud se está trabajando casi con 3.000, ¿no? Están comprometidos en la formación de 3.000 educadores. Según acabó la información, ustedes han reducido la tasa de 47 a 26, ¿así es? Bueno, en realidad estos son unos datos que son proporcionados por los establecimientos de salud. Creo que momentáneamente seguimos considerando que hemos contribuido a mejorar los indicadores desde el año 2017, en que eran 34.4% más o menos según la data ENDES, y a nuestra región en el año 21-22 se le ha atribuido una disminución casi al 18.2% como región Loreto. Entonces, son contribuciones desde nuestro proyecto, desde todo el esfuerzo que se está haciendo en salud, educación, los propios padres de familia, tal vez también el nivel de información al cual están pudiendo acceder las y los adolescentes, ¿no? Entonces, creo que no podemos decir que solamente es nuestro esfuerzo, sino es un esfuerzo común. Claro, definitivamente hay muchos actores y ustedes de repente también han ayudado ahí para que se socialice algunos temas como servicios de salud que a veces, como usted dice, están ahí, pero a veces no se conoce y eso no es, digamos, mentira. Pero, ¿y ahora cómo van a continuar con este proyecto? Hay una posibilidad de que de repente continúen porque es importante, nunca está de más ningún esfuerzo porque estamos en primeros niveles en embarazo adolescente. Entonces, preguntaba esto porque de repente pueden hacer un análisis y decir, esta sanción, nuestras fortalezas, hay que seguir apuntándole a esto y ver nuestras debilidades. O sea, como hacer una especie de foda. ¿Está pensado eso o ya ustedes se retiran por lo menos con este plan? No, no, no. Mire, nosotros como institución tenemos de inicio un plan estratégico como país y aquí en Loreto todavía el tiempo que va a estar trabajando plan es para un regular tiempo, ¿no? Y es el compromiso de la institución también continuar trabajando esta temática. Este proyecto ha terminado, pero es un proyecto y obviamente vamos a escribir una segunda parte, vamos a gestionarla, esperemos de manera positiva conseguir prontamente nuevos presupuestos y seguir trabajando. Pero momentáneamente con los recursos que cuenta la institución vamos a seguir trabajando. En este caso vamos a utilizar todo lo que usted señala, los aprendizajes que hemos sacado de este proyecto. Ya tenemos herramientas, ya tenemos gente capacitada en los sectores salud, educación, la propia comunidad. Hay jóvenes, chicos y chicas empoderadísimos, líderes que están, que quieren hacer de todo. Entonces vamos a continuar trabajando con ellos y tenemos otras instituciones aliadas, ¿no? Estamos trabajando siempre con UNICEF, con CAIPA, con las otras ONGs y aparte de ello estamos articulados pues a la gerencia de salud, la gerencia de educación, el gobierno regional. Tenemos a la mesa misma de concertación que tiene espacios abiertos para la conversación y seguir trabajando estos temas. Isabel, muchas gracias, éxitos. Muchísimas gracias, más bien aprovechamos pues en enviar un saludo y agradecer a todos los aliados que han estado participando en este proyecto y con la expectativa de que este tema lo sigamos considerando como una prioridad en nuestra región, disminuir el embarazo en adolescentes. Gracias a ustedes.